Hola, buenas tardes, bienvenidos todos un día más a mi canal. Yo soy Cata Isa González de las Islas Canarias para quien no me conozca y en las redes sociales soy Cata23. Tengo Instagram, Facebook, Snapchat y ahora Twitter, también 21 buttons, pero lo que más uso es Instagram así que si se quieren pasar por ahí, tengo muchísimas fotitos que estoy subiendo nuevas y también subo stories todos los días de las cosas que se me ocurren. Entonces, hoy voy a hablar de cosas curiosas que no sabía de tripulación de cabina y de aviones. En general, siempre he quedado con amigos, les cuento cosas y me preguntan de qué pasan en el avión y muchos de ellos no sabían ciertas cosas. Entonces se me ha ocurrido un vídeo con estas curiosidades que a lo mejor a ustedes también les parecen muy curiosas o no lo sabían simplemente y les interesa saberlo porque yo sé que mucha gente que me sigue es porque quiere ser tripulante de cabina. Bueno, entonces, las tengo aquí enumeradas en el móvil por si miro por aquí que no se me enfaden porque si no luego se me olvida por cuál voy. ¿Peso 1, 3, 20? Así que empezamos por la primera que es que si sabías que en los aviones no hay películas de catástrofe de aviones. En plan, no te vas a ir tú ahí a un avión 17 horas, ahí turbulencias, viendo el documental de las Torres Gemelas o Zully aterrizando en el agua y un ditching, no. O sea, por pura lógica no te van a alarmar dentro del avión y te ponen películas tranquilitas. Entonces también una cosa curiosa que se hace por superstición es que no existe la fila 13 en los aviones, por lo menos en Emirates. Por lo mismo por lo que no la ponen en los hoteles, porque es mala suerte, porque es mal pairo o como se diga. Y para no traerla, no hay necesidad, pues no sé, bueno y punto. De las 12 a las 14, no sé, el pobre número 13 a mí me gusta mucho y lo tienen condenado en todos lados. La siguiente cosa es que las camas de la tripulación, ya yo he comentado esto en otro vídeo, aquí abajo tengo el de dónde duerme la tripulación. Hay unas camas en la parte superior del avión, si estás en un Boeing o en la parte trasera o delantera, si estás en un Airbus, donde duerme la tribu. Entonces, hay camitas y puede dormir un azafato por cama. Una cama, un azafato, pero hay dos máscaras de oxígeno. ¿Por qué? Porque la razón humana va más allá y se sabe que el hombre y la mujer es carnal y puede haber una decompression en cualquier momento y haber dos personas que no tienen que estar ahí durmiendo juntas en la misma cama. Que no se puede, pero ya saben, por prevenir. Entonces, hay una pregunta de examen muy curiosa en Emirates que es ¿Cuántas personas pueden dormir en una cama? Una. ¿Cuántas máscaras de oxígeno hay en cada cama? Dos. Y eso si lo falla, no pasa a ser el safety and security, no sé cuánto, y puedes hasta suspender, pero para que lo vean, es curioso, ¿no? Una persona, dos máscaras. Ustedes piensen por qué. La tercera cosa es que en los baños del avión no es recomendable echarte laca ni echarte desodorante. ¿Por qué? Porque el aerosol sube y en menos de un minuto puedes ver a 10 tripulantes corriendo con el extintor pensando que hay fuego. Salta la alarma. Entonces, para evitar eso, no usen ningún tipo de desodorante en spray o tipo laca que suba ahí y haga saltar la alarma de incendio. Y se pilla todo. Se pilla el tabaco, se pilla en los vapors, se pilla todo porque es súper sensible para la seguridad de todos. Así que no se fuma en el baño. La siguiente cosa es que el baño del avión, hablando del baño del avión, se puede abrir desde fuera. No sé si ustedes han visto un pestillito donde pone no smoking, prohibito fumar. Se abre así, es plateado, y ahí hay un pestillo, un pestillo se dice en Canarias y en portugués, pero no sé en el resto del mundo, que se abre y se cierra un pestillo. Entonces, ahí fácilmente una zafata puede tener acceso a hacerte ¿qué estás haciendo? O pillarte ahí de sorpresa, que yo pillaba gente cuando ya vamos a aterrizar que no sale del baño y ya no queda otro remedio que el señor que se tiene que sentar y abrochar el cinturón. Y tú lo ves ahí con las patas ahí haciendo squats para muchas cosas que pasan. La siguiente cosa es que siempre tiene que haber un mínimo de dos personas en cabina. Tras el accidente de German Wings, en donde aquel copiloto mató a todo un avión que los estrelló contra los Alpes o algo así, por amor, porque estaba él deprimido, ya ven ustedes, pues se prohibió que en cabina se quedara solo una persona. Entonces, siempre que uno de los dos sale, otra persona, otro tripulante tiene que entrar para cubrir, por si el que está dentro se vuelve loco y quiere hacer lo que sea, ya ves tú lo que voy a hacer yo, como mínimo abrir la puerta para que el otro entre, porque de todos los botones que hay, yo no sé para qué es ninguno. Pero bueno, que nunca se puede quedar solo, ni el copiloto, ni el capitán, siempre tiene que haber un tripulante más dentro si van a salir para tomar su café, para ir al baño o para pasear o lo que sea. El siguiente punto es que la comida de los aviones no se hace el mismo día, lo lamento. Todas estas cacerolitas que ustedes ven hechas ahí están congeladas en economy, mínimo tres semanas de enteración. Vienen de no sé dónde, con un transporte, no sé cuánto, no sé qué, y se meten en el avión y se calientan cuando es la hora de las comidas, cuando es el servicio. Y se calientan en hornos que no tienen fuego, que tienen aire caliente. Entonces, cuando ustedes dicen, mucha gente me ha dicho, uff, es que la comida de Emirates es sabrosa, sabrosísima, porque viene de sal, conservantes, colorantes y todo lo que te puedas imaginar que sea malo, a tope. Entonces, sí, una vez a daño no hace daño, pero la tripulación que no paraba de comer caceroles, que son cacerolas de comida caliente, era como, te quedan cinco años de vida entre volar y lo que comes en el avión. Las restricciones de la salida de emergencia también es algo curioso, cuando lo explico la gente dice, ah, no pueden haber personas con discapacidades físicas en una salida de emergencia por el simple hecho de que para operar la puerta un tripulante puede necesitar ayuda. Entonces, se necesitan personas que estén aptas. En el vídeo de Amor a Bordo hablé de los AVP, Able Body Passengers. Todos tienen que ser personas aptas para ayudarnos a abrir las puertas. Entonces, ahí tienen que ver personas que estén bien de todo. Entonces, puede ser que sea porque tienes alguna discapacidad física, tipo pérdida de audición, no tiene visión, o te falta alguna extremidad, no puedes estar sentado ahí. O si eres obeso, si eres muy mayor o si eres muy menor, un niño tampoco puede estar sentado ahí. Y la persona que está sentado obviamente tiene que hablar inglés, que eso te lo preguntan casi siempre en todas las compañías españolas cuando estás sentado en emergencia, que te vienen a dar el briefing de, mira, estás sentado en la salida de emergencia, tal, tal, tienes que hacer esto y esto y así se abre. Pues entonces, si tú estás sentado en una salida de emergencia y te dicen que si hablas inglés y tú dices que sí, y te dicen, no, pero es que te tienes que lidiar, es porque a lo mejor estás muy gordo o gorda. Es broma, es que esa broma se la hizo a mis amigos antes y se rieron. Entonces, yo también la hago por aquí. Bueno, la siguiente es que los tripulantes de cabina, mientras estamos trabajando, no podemos donar sangre. Por lo menos en Emirates. ¿Por qué? Porque ya tenemos una gran falta de oxígeno en nuestra sangre por estar dentro de una cabina con aire acondicionado a todas horas. Entonces, no tenemos ese flujo de oxígeno tan grande y donar sangre te provocaría una pérdida o no se regeneraría tan pronto como el resto de las personas. Así que por eso no se puede donar sangre. Y pasados los tres años no puedes donar órganos, que son una de las cosas que más me choca a mí de ser tripulantes. Es como, ¿qué tan malo tiene que ser volar para el cuerpo? Que ya después de tres años tus órganos no son válidos para donar. Es como, qué mal. Siguiente cosa. Si nace un bebé en el avión, ese bebé será del destino. Por ejemplo, nace un bebé en Dubái, España. Pues ese bebé es de España. No te digo que le den la nacionalidad, ¿no? Porque según el país, sus padres son de aquí, pues sí. Si naces aquí como en Estados Unidos, pues sí, eres de aquí. Depende del país. Pero en el avión cuenta, este niño ha nacido en destino, no en salida. Porque si no, había millones de niños que salían de Dubái. Y no. Pero entonces como es, de Dubái no es nadie. Porque ahí de Dubái son los que nacen en Dubái, padres en Dubái. Nunca te traes la nacionalidad ahí, a no ser que vamos. No sé ni lo que tienes que hacer. Pero siempre son del destino, ¿vale? Así se regula, ¿sale? Y la siguiente cosa, que es la última. Pero bueno, vamos a ver si les parece también interesante. Es que para viajar a Estados Unidos desde Dubái, esto me parece a mí súper chocante. Vamos por el polo norte. Estamos por el camino viejo o nuevo. Entonces el mundo, me lo explicó un capitán. Es redondo, pero por encima es más chatito. Entonces si vamos de Dubái a Los Ángeles es más fácil ir por la parte de arriba. Que gastas menos horas de vuelo que atravesar toda Europa y el océano Atlántico y Estados Unidos. Y luego llegar a Los Ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a volar por el polo norte. Ahí la agujera de Agapodosono no sé ni de qué tamaño es, pero más grande que toda Ibiza seguro. Entonces por ahí hay muchísimas, muchísimas, muchísima radiación. Y es malísimo para la tripulación y para todos los pasajeros volar por ahí. Entonces hay una regulación que son un máximo de tantos viajes al año que puedes hacer a Estados Unidos por el polo norte. Y esta es la última cosa, así que espero que les haya parecido curioso y les haya gustado. Si les gustó, le dan un like, lo pueden compartir con otras personas. Y también pueden comentar de cosas curiosas que ustedes han escuchado por ahí en los aviones y que a lo mejor yo no sabía. Y así hablamos todos un poquito por aquí abajo. Y una cosita que les quiero pedir, porfa, si me envían mensajes a Instagram, solo le contesto a una persona en cambio. Si me comentan por aquí abajo, puedo responder la duda de ustedes y de muchos más. Así que se los agradecería mucho más que me lo comenten todo por aquí. Muchos besitos y nos vemos el próximo domingo.